Desde la Secretaría de Cultura de Merlo y por una iniciativa de Gustavo Menéndez, nuestro Intendente, decidimos generar un espacio de recreación para los niños en estas vacaciones, generando también las condiciones para que los papás se queden tranquilos de que todo va a estar bien a nivel de los cuidados de lo que es el protocolo contra el COVID. Bueno, acá en el teatro tenemos todos los días a las 12 del mediodía cine, totalmente gratuito, a las 2 y media y a las 4 de la tarde tenemos el programa Cuento con Voz, adaptamos ese programa de televisión a un show artístico para los chicos. Me parecen geniales porque, bueno, es una forma de cuidar el bolsillo, no todos tenemos las mismas posibilidades. La verdad agradezco que hayan hecho de esto algo gratuito. Buenísimas, muy lindas, porque por ahí hay papás que no pueden llevarlas, hostear las vacaciones o alguna salida y está buena la propuesta. Y la verdad me parece genial porque le he dado la oportunidad a muchos merlenses y alrededores para que vengan. Muy lindo, tenía muchas ganas de venir. Me gustó mucho. A las chicas les diría que vengan acá y que se diviertan y que se cuiden y lávense las manos. Está bárbaro, está bueno para la inclusión, o sea, para la gente que en realidad no puede pagar alguna entrada, está bueno. Nosotros salimos recién de la función de teatro de Cuento con Voz. Después nos vamos a ver los dinos que están allá en 25 de mayo, avenida Calle Real. Y bueno, nos falta mañana venir al cine. Así que vamos a disfrutar a full todo lo gratuito que ofrezca el municipio.